¿Qué tal? Soy Kaz y en este video veremos el cuarto episodio de todo sobre la plancha. Bien, nuestro primer ejercicio en este episodio es el planchelin avanzado o el planchelin 2, que consiste en colocar las manos en el suelo en posición semineutra, los pies en una superficie de mayor altura y con las escápulas en protracción escapular y el abdomen en retroversión pélvica, nos inclinaremos hasta que las manos se encuentren en paralelo con la cadera. De esta manera simularemos con una mayor intensidad lo que vendría a ser una plancha. El segundo ejercicio es una variación mucho más sencilla que viene a ser el planchelin, en teoría es lo mismo, simplemente colocaremos los pies en el suelo y nos inclinaremos hasta que la cadera esté a la altura de los hombros y en paralelo con las manos. Recuerda mantener los codos totalmente extendidos, las escápulas en protracción y el abdomen en retroversión pélvica. El siguiente ejercicio son los fondos perfectos, que consisten en subir a las paralelas y descender hasta que el pecho y los hombros estén totalmente extendidos. Haremos una pausa de 2 o 3 segundos y volveremos a subir hasta que los codos lleguen a su punto de máxima extensión y mantendremos una pausa de 1 o 2 segundos. Como último ejercicio tenemos las flexiones declinadas que nos ayudarán a fortalecer mucho más los hombros, el pecho y los tríceps. Colocaremos los pies en una superficie de mayor altura y tendremos las manos con una separación un poco mayor a la altura de los hombros. Descenderemos hasta que el pecho roce el suelo y subiremos hasta que el codo esté totalmente extendido. Recuerda mantener la protracción escapular y la retroversión pélvica al final del movimiento. Bien, para finalizar comentarles que siempre tengan en cuenta la técnica ya que de esta manera van a progresar de una manera mucho más efectiva. Los puntos más importantes que siempre trato de mencionar son mantener los codos totalmente extendidos o también bloqueados, las piernas también totalmente extendidas, los pies en flexión plantar, es decir en punta, el abdomen en retroversión pélvica, es decir meter el abdomen y las escápulas en protracción escapular, es decir expansión de escápulas o expansión de homóplatos. También quería mencionarles que si quieren que haga un tutorial o una serie de vídeos todo sobre el front lever, todo sobre el muscle up, todo sobre el impossible dip u otro ejercicio, me lo pueden decir en los comentarios. Sin nada más que decir un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!